Volar Volar hasta el cielo siempre en alto La verdad se sabrá con el triunfo del mañana Alumbra el camino, el camino Mirará esta luz, esta de sobrevivir Con fuerza y con valor, activando el cosmos El niño brillará, tanto lo vi que vi Se enseñará Estarás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al ser Se enseñará Estarás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin La fuerza en tu alma es el brillo Esplendor del valor Que alumbre en cada estrella La luz que visita las tierras Derramó su poder Eterno en su ventrilo Con fuerza y con valor Amor y esperanza El mundo brillará, tanto lo vi que vi Se enseñará Se enseñará Estarás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Con fuerza y con valor Se enseñará Estarás conmigo que es la libertad Vive tus sueños y llegarás al fin Vive tus sueños y llegarás al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.